Felices Pascual de Resurrección Felices Pascual de Resurrección Felices Pascual de Resurrección Pedro y el otro discípulo que se suele identificar con Juan van corriendo y el primer testigo es Pedro a quien se le respeta su autoridad y ve el sepulcro vacío pero no entró. El otro ve y cree. Cristo ha resucitado y no está donde lo han puesto. Esta es la gran noticia de este día de Pascua. Cuando nosotros vamos Dios ya a madrugado y nos lanza y nos precede. Vamos a buscarle a un sitio de una manera concreta y ya no está. Nos está esperando más allá. En otra parte para que no nos instalemos. Dios no está donde lo ponemos sino donde Él se pone. Jesús resucitado no se detiene. Está en continuo camino y dinamismo y cuando queremos instalarnos ya nos está invitando a un nuevo éxodo. La resurrección es una experiencia de vida, de camino, de sorpresa inesperada. Y el discípulo como los peregrinos de Maús tendrán que caminar detrás del Maestro de tal manera que sus angustias y tristezas sean una oportunidad para vivir la alegría del encuentro y la experiencia con Jesús vivo. Jesús resucitado nos mostrará también las huellas de su pasión para recordarnos que el camino de la resurrección no puede dejar de lado el ingrediente de la cruz. Nos recordarán que el camino de todo cristiano es el camino de Jesús. Quien tiene que ir adelante y nosotros sus fieles seguidores con las huellas de la cruz en nuestra vida. Una oración. Padre resucítanos, alégranos el corazón, quítanos este rostro de cristianos tibios y píntanos un gesto de felicidad, una sonrisa evangelizadora de resucitados. Por eso, felices Pascuas de resurrección.